El partido, la juventud, designan a equipos que trabajan. A la Gladys le dieron el Quilapayú, imagínate. Ella se lo merecía porque ella era la secretaria general. Y a Inti Yiman, a los dos grupos. Y a mí me dieron a Víctor Jara, que Víctor Jara no pegaba en ese tiempo. Era un cantante más nomás. Y me lo dieron y ya con él trabajé, pero no supieron lo que me dieron. Él me juntó hartos votos. ¿Qué pasaba que Víctor Jara era muy sencillo? Muy sencillo. Entonces me decía, ya Lianita, Lianita. Hay una entrevista que la John Jara habla. Ya Lianita, ya Lianita me decía, no te preocupes, vámonos a la población tanto. Íbamos a tales poblaciones. Y él con un cajón de manzana se subía ahí y empezaba a tocar. Y llegaba cantidad de gente, se bailaba, echaba talla. La gente lo adoraba. Ese trabajo hizo conmigo, con la gente. Y en cura que vi, a Víctor Jara ahí ya, famoso ahí ya, con la vieja contenta. Atraía mucho a la mujer. Y yo le digo que tiene que hablar si él trabaja conmigo. No, Lianita. Yo, para mí es mi guitarrita. Ella es nada. Sin ella no puedo hacer nada. No, 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 no. Y estábamos en el... Al ladito del Procenio. Aquí y ahí está Procenio. Y yo llegué, lo empujé. Y ahí habló. Y de ahí habló re bien la gente. Lo aplaudió más que ocho. Y ya después siguió interviniendo. Víctor Jara, excelente. Uff. Además, había un cariño. Yo lo quería mucho. Y él también. Así que... Como... Con los correspondíamos los dos. Así que... La John Jara decía... A veces como que le molestaba tanto yo. Es que él me quería. Y yo también. Pero quería... Como compañero. Tan bueno que era. Tan sencillo. Una vez fuimos a... ¿Cómo se llama? Ande... El horno crematorio. ¿Cómo se llama esa población? ¿A Lonquén? En Lonquén. Fuimos a Lonquén. Una actividad. Una actividad. Y... Pucha. Él es de allá. Cára, bailó. Cueca. Estaba. Pero... Se acordaba de toda su vida. De infancia. Muy bonito fue ese encuentro en Lonquén. Muy bonito. Y la gente lo recordaba mucho a él cuando niño. Así que fue una ganancia mía en diciéndolo así. No sé, pero... Gané más yo. Porque con... Con... Con lo... Con el... Intijimán. El... El otro conjunto. Tenían que... Las poblaciones tenían que buscar micrófono. Tenían una estructura grande del Quilapayún. Y el Víctor Novo tenía el cajón nomás. Y se subía y listo. Entonces los pobladores que organizaban la... 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 El mitin por mí no les costaba nada, pues. Ay, a la que les costaba cuando iba el Quilapayún. Porque son tantos. Eran ocho, me parece. Y no sé si estarán los ocho ahora.